¿Qué es la crisis de salud por el coronavirus? Y lo que aún falta por hacer. Reitero que podemos perder lo ganado y lo más grave, tener más enfermos hospitalizados y lamentar más fallecimientos. He señalado que muchos quintanarroenses, de manera irresponsable o negligente, se han distraído y han descuidado las medidas básicas. Y también he advertido que no vamos a permitir retrocesos fatales. Sobre advertencia no hay engaño. Hoy les confirmo con franqueza y claridad que estamos en un punto crítico límite y debemos actuar con rapidez. Urge recuperar el paso. Necesitamos adoptar una renovada actitud cívica para la nueva normalidad. Por ello, les convoqué a construir un nuevo civismo social, basado en hábitos que prioricen la higiene, la alimentación nutritiva, el ejercicio físico y una actitud social responsable y solidaria. Un nuevo civismo que contiene un decálogo de hábitos esenciales, que no son más que conductas reiteradas, con el fin de protegernos, proteger y salvar vidas. ¡Gracias!